Consejos para Boric No voy a ir de mamar esta edad Se me quedan bien ¿Cómo se me quedan bien? Tú crees que con esta tinta de la yujito se va a excitar y de repente te miro y despego la pena Pero una lava de pelo no le hace mal a nadie Tienes que tener humor, soy el mismo Tienes que ser inteligente ¿Tú bailar? Si, tienes que saber bailar y bien porque cuando tú te tienes un perepeno Seguramente aislas y así pues No sé si quieres el perno Y a los pernos le pegan en la nuca ¿Hay tu odio ahora? No Perdiste Ya le están talando el guardito Ya perdiste Perdiste, perdiste, perdiste Si es que no llega embarazada Pero guardito mamá Pero si yo todo lo hago por tu piel Grande, gran valor Un monstruo Pero ahora igual Lo es de la caja Pero ahora En el día Bete De la caja Lo que me cae